¿Qué pasa gente? Aquí Pixi, estamos en un gameplay de Smite Ranked Duel Y hoy estamos con Vulkan Estamos en contra de un varón Semedi Lo malo No podemos escapar de su ult Y ya ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dash ni nada Tenemos el 1 pero no es tanto como para salir De su ult A ver, ok, va por Pug of Tod Y tiene una X, perfecto Siempre hay que comprobar la vuelta La vueldo Vamos a meterle la presión Claro que sí Tiene que presionar Todo con agresividad A ver cuánto está de vida Muy low Ya subimos al Level 4 Para tenerla La bombita Oh Dios Que lo mato la torreta Ahora ya nos podemos hacer a gusto Este buffo No me lo voy a quedar Porque quiero tener El blue para aguantar El mana mejor Mejor Así que Así que Bien Bien Por aquí Vamos a ser rápido esto ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Ok ¿Está que de ser el blue? ¿No? No No sé que no tengo ganas 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 Un poquito de regeneración, please. Es que voy a tirar la última, wey. Voy a tirar una muy mala ulti. Digo que no me podía salir, pero... No sé qué le doy. Guarón. Digo, no me puedo salir con el uno, pero se la tira tan mal. Si lo meto esto, lo mato. Mira, 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 mira. ¡Oh, Dios! De cada uno. Guarón. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ok, ahí es. No hay mucho problema. Vamos a hacer esto lo más rápido que podamos. Bien. Seguimos. Que lo va a quedar aquí rápidamente. Compramos botitas. Ok. Ya tiene el libro. El Book of Thoth. No sabe que me hice su buffo. Lo cual es bueno. Si no va a venir a molestar acá. Está aquí. Lo estoy escuchando. Ok. Seguimos en la wave. Seguimos en la wave. No veo que él tenga botas. Aquí vamos a meter la misma presión con la ulti. Cuando se acerque. No hizo falta. Vamos a ver si le podemos meter una ulti aquí. Está muerto. No. Adiós. Que me maten. Que me maten los Minions, digo. Pero tanquídate la torre. Por favor, Minion. Que bien. Bueno. Eso es lo que tengo que hacer. Cuando me tiro la ulti. Meterle la mía. Debajo. Ya que con su ulti se mueve muy lento. Pero que haces, monstruo. Deja eso. O sea. Está tocadito. Ok. Un poco. Pero muévete para acá, loco. ¿Dónde vas? No le doy. Ok. Quiero desocupar al área del Fire. Sin problema. Quiero dejar. Vamos a ver. Aquí. Ah, bueno. Era pura suerte ver dónde estaba. Rápido, rápido, rápido. Perfecto. Toma. Hay que evitar eso. Quiero evitar su 3 más que el... Más que el 2. Vamos a la jugada a la gente aquí, ¿no? Me supongo yo que me va a querer tirar la ulti. Por eso está tan loco. Vamos. Perfecto. Vamos a hacer... El campamento del Fire y... Nos vamos por el Blue. No voy a hacer defensa, obviamente. Voy a torreta, pero dispara, ¿no? Voy a hacer la defensa del 3. No voy a hacer el Genji 2200. Vamos. Vámonos. Vamos a ver, comprar un Bits. Para su ulti. Y o para su 3. por si me deja ruteado a ver que va a hacer no se que daño le hice no se esta moviendo mas raro he hecho buenos quiebres la locura es tomo poke ok la defensa al uno voy a meter esto aqui no tengo idea si me puedo hacer el low esto es muy low quiero el red ahora si vamos a tirar solo un luin por si las dudas eso es lo que quiero evitar no me jodas como que me dio que hace el monstruo ten cuidado me voy no me voy a comprar anti-healing primero se cura demasiado no demasiadas protecciones con su ulti bueno tambien no tengo tan subida la mía asi que no me puedo quejar no puedo hacer esto me acabo de salir perfecto esta en acampamento del fire le vale madre que se haria se acampare ve hay que hacer que se acampare no no,no 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 lo voy a hacer no el que se acampare Este es mi enemigo Ok Oh dios Aquí tiramos esto Esto por aquí ¿Qué? Pero no llegué Unbelievable Estaba muertísimo Yo no digo nada Ahora que no puedo morir yo Boom Boom Estaba muerto Adiós Good game Quiso vender a defender El buffo y Se llevó una ulti en la cara Perfecto Se curaba demasiado Pero bueno Es lo que digo Nos complica un poco la ulti Pero supimos solucionarlo Más o menos Qué tengas un señor Más o menos . Qué Qué Qué